Seguiendo todos sus pasos Es bastante fácil Creer que hay que tener un máster Pero bueno, si querés sacarlo A mi no me importa El siguiente que vamos a bajar Es decir, a contar vos a la nossa novela Escrita por la nossa amiga Alba Y por la nossa amiga Sara Es de la vender En todos sus libros Imaginarlos Muy barato, 0 euros Esa viene sobre ella Y te escuta de sobra exclusiva A ver, Aitor Deixemos que a nuestros compañeros Sara y Alba Un fuerte aplauso, por favor Buenos días Estamos aquí Ahora, ahora, ahora sí Buenas noches a todos Estamos aquí presentando Una nueva novela Que revolucionará A televisión múltiples Muchísimas que tenemos en Galicia Y también en Venezuela En Venezuela Una composición QVD original De Sara Marchena Y de Nerea ¿Cómo se apelió Nerea? De Nerea Blanco Esta nota de Nerea Esta nota de Nerea Ata un formato Completamente innovador Un romance de cero Tradicional Improvisado Un fuerte aplauso para Amor Intercentros ¿Con nombres o sinopsis? Con nombres o sinopsis? Con nombres Con nombres Sinopsis Sinopsis La sinopsis se va a llegar A ver, yo falgo dentro Presentámoslo ahora En este lindo momento A nosa telora Hay do amor intercentros Y seguimos ya contando Hay una cosa hermosa A do amor interitor Y a nosa con piña rosa Y digo una cosa Que esta cosa es boa esta Que Rosa y Aitor namoran Están de baile una yesta Y estamos a cociñar Que me come como un becho Hay amada de esta historia Echa amiga Sechua Sechua no na coñecedes A culpa de miña ni un tú Sechua una mujer muy mala Enda por riba E rubia Sechua piña una cosa E tomabas merendes Nunca casi me voy a dita Que ella chamaba Hacienda Sechua esta buena hacienda Era o pai de Rosa E por el puntero Se lo baitió Do laitor E por poco Xa destrozan Entón 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 Hay que Ah sí Entón Sara No No Rivalidad Sigue 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 Yo lo dicionada Sara Entón Rivalidad Dentri Entón Entón Paso De Cosa Una cosa Muy sencilla Desde siempre Foran Maras Entre las duas As familias As familias Rosa Ero compañero Aitor Estaba los dos En contra Do seu Magnífico Amor Que pasará Que pasará Ay contado Enampú A lo pai de Siñado Aitor Ay chamabase Manolo 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 La voz Muy mala Quería O separar Porque una vez Un lameiro Se echó Tiro A un mar A un mar E le digo No es una cosa Ay la cosa No me jana Eu dicía Que era un mar Porque era un mar De la Amar Entón Se echó Que era un triste E marchó Alí correndo Manolo Choró Un moito E foi Se ta casa Correndo Entón Dichara Si E jo dicho Es no violón Este non iba así Este era rivalidad Con la regla El Fadel Y eso era Verdad E digo Ocho de verdad Las duas familias Odiabanse Por conta La regla El Fadel Alá Seguro que Seguro que Oguera Ver Solgar E otro El Fadel Porque había Noitos anos Que les xanense Falaban Cruces Os de Cruces Fixeran Trampas Non era Cousa Del ama Non era Cousa Del ama Dio El colazón Perdoa Y alba María Facemos A corrección Entón Pasaron A causa Que xa E coisa Muy bella Mal no Lo botaron Verso Se Echujo Verá Regueza Entón Mis Amigos Con este Verso Morro Esta foi A orixe A orixe De tanto Odio Que a jora Entendedes Aitor Aitor Pobriño Entre Cruces E vallos Xa Non hai Ningún Camiño Pero Aitor Queda Reglado Para Para Ir Al encabalo E Cousa Del Verdadosa Que o de mentira Non falo E Iba E Polo Monte A ver A xoa Enamorada E Cando Xa Vía Moito Pois Aitor Non Lle Importaba Viva Viva Rosa Viva Viva Aitor Aitor Bueno Entón Pasaron A causa Una Casa Viva Rosa Quería Aitor Tinha Boa Vontade E Cando Quería Vela Rosa Llega Vajana Salíamos Apo Vora Vora Desde Aventana Aitor Aitor Se facía Falta Falta Noite E Rosa Valle Que Valle Que Ver Aitor Non Quería Aitor Pasaba Noite Tamén Pasado Día E Aitor Indo Que Indo De Repente Vivo Se Chu Rimar Con Esto No Es Vácil Así Que Volvo A Dicir De Cho Se Empreme Sae Muy Mal A Ver Esto Como Se Come Se Chute Muy Mal Apolo Se Chute Muy Mal No Men Alba Céntrate En La Historia Que Tenemos Que Seguir Contando Este Romance Antes De Chejar Allí Me Añamos Para Adiante En Segunda O En Primera Que Nos Vai Quedar Muy Longa A Longa Carretera I Per Ale Guismo E Veñabamos Que Dalle Se Chu Saiu Pa Fora E Pregunto O Lle A Tor A Ver Que Fosti Ara Entón Salí O Alí A Xa Non Digo Nada Levaban A Mou Dereita E Levaban Una Espada Viva Espada Calebrando Més Viva Que Aitor Non Aitor Non Levaban Nada A sua Valentía Que Non A sua Valentía Toda Pero Pensou Una Cosa Votó Lle Regal Fas Boas En Toda Lle Més Noveles Alí Xa Se Disputaron Un Arrera El Viñago Aindo Xa Non Acabaron Votaron Votaron Xa Catro Horas Ui 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 E Peñe Moi Vodese Xo Cando Xa Xo Acababa Aitor Xa Votaba Voso Votaron Valida Y Tampo E Votaron Malo Y Tan I Da Ose Xa Escoitaba E Da Ose Xa Escoita E Isto Que Voy Dicir Vos Isto Fo Xe Vos Verda Que Aitor Gañou Vos Xa Xo Gañou Lle Arregue Y Fas Non Foi Xo Ito Non Creades Que Mentira Rosa Xa E O Xa E Votaron a despedida. Entonces, cuando salió Rosa, aitor estaba perdiendo, y dijo yo enamorado, a ver que te ayudo, neno. Y bajó el acorrendo, para enfrentarse con la mala, la mala era vosotros, que la gente se asengana. Entonces, los dos juntillos, votaron todos los versos, que conseguieron engañar, en contra, y dos hechos. Y así acaba la historia, dos hechos en mano aitor, como cantando reggae y fa, triunfoso, el amor. ¡Bravo! 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 ¡Esto fue... no funciona. Hay horas ahí. Esto fue la primera temporada. Amor Intercentro!